¿Qué significa para ti ser de Chivas? ¿Qué significa ser de Chivas? Chivas es apostar por talento de México. Es querer alcanzar el legado de grandes ídolos. Y vibrar con la habilidad de los nuevos. Es jugársela con el corazón por delante. Trabajar por ser los mejores. Es saber que formas parte del equipo más querido de México. Chivas es coraje. Chivas es historia. Chivas es orgullo. Chivas es unión.